¡Dale, loco! Linda recompensa de la gente, Julián. Sí, la verdad que feliz, contento por haber cumplido el requisito de haber ganado, así que ahora sumar puntos y pensar en el campeonato. ¿Cuán difícil se puso con el roce de Castellano? Se puso difícil porque sufrí un roce, eso me dejó un poquito desalineado las ruedas traseras, pero fue mañobra de carrera y después fue pensar en atacar a Pernilla y poder pasarlo. ¿Y la lucha después con Leonel tan cerca? La lucha con Leonel muy, muy áspera, en el sentido de que teníamos que ir los dos corriendo a fondo para ver qué ritmo tenía cada uno y bueno, estábamos muy cerca de cometer errores cualquiera de los dos. Tranquiliza pronto en el año ya tener la medallita de ganador, ¿verdad? Sí, siempre pensamos en que es mejor ganar lo antes posible para después dedicarte a su mano. Abrazo, Julián. Gracias.